escenarios ante esta petición. El titular de la defensa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, abogado Raymond Colon, solicita una prórroga de 30 a 40 días para el inicio del juicio, por razones de salud y para revisar la información que tardíamente se ha presentado. Así, lo dio a conocer la ex primera dama, Ana García de Hernández, quien también informa sobre una carta escrita por el propio expresidente dirigida al togado. Y esta dice lo siguiente, debido a que la defensa recibió una gran cantidad de material adicional del gobierno la última semana de diciembre y el gobierno ha anunciado que también habrá más presentación de material ambas, mucho después de la fecha límite ordenada por el juez para la presentación de información, la fecha límite era del 5 de diciembre del 2023, no se anticipa que la defensa pueda revisar suficientemente esa información tardía. También, por no tener los recursos para abogados adicionales, Juan Orlando solicita el nombramiento de un abogado de la defensa pública para su equipo, nombrado por la Corte. También solicita un aplazamiento de juicio de 7 semanas para tener tiempo para prepararse adecuadamente junto a la defensa adicional. Echémosle un vistazo a las leyes. Jurídicamente, ¿qué significa esta petición de prórroga y de un abogado de la defensa pública? Integrar un nuevo abogado significa más recursos, lo cual es sobreentendemos los hondureños que en el caso del expresidente Hernández, ahorita no puede disponer de ellos, es que los tuviese, entonces por eso solicitan la incorporación de un abogado pro bono o lo que conocemos nosotros acá como defensa pública, para que se pueda integrar al equipo de defensa y poder tener un elemento más humano, profesional y técnico que pueda maximizar el tiempo que han solicitado de prórroga al juez. Creo que son cuatro semanas las que han pedido para tener el espacio suficiente para poder analizar toda esa prueba. La ex primera dama de la República, Ana García de Hernández, sostiene que todo es una trama en contra del expresidente, una venganza por parte de grandes capos del narcotráfico a quien Juan Orlando Hernández extraditó hacia los Estados Unidos. Y estamos realmente expectantes con mucha fe, con mucha certeza de que se va a demostrar la inocencia de Juan Orlando y que pronto, como lo hemos dicho muchas veces a través de nuestras redes sociales, él volverá a casa, porque lo que han hecho contra él es algo sumamente injusto, una acusación sustentada únicamente en el testimonio de narcotraficantes confesos, hombres, asesinos que mataron a cientos de hondureños en nuestro país y que hoy tranquilamente están en Estados Unidos ellos y sus familias a cambio de declarar y hablar tantas mentiras como lo han hecho en contra del único presidente y lo digo con toda la certeza, el único presidente que de frente decidió combatir el crimen organizado. A criterio del comisionado en condición de retiro, experto en temas de narcotráfico desde la Policía Nacional Leandro Osorio, la petición de una defensa pública por parte de Juan Orlando Hernández vuelve escasas las probabilidades a su favor de obtener la libertad. No, obviamente verdad, con la defensa técnica cuando está pagada por parte de, en este caso, del imputado, pues yo creo que hay una defensa, hay una mejor defensa, hay una mejor, de repente una mejor estrategia, no así la defensa pública que son impuestas por el Estado. En el caso de Juan Orlando creo que va a ser el Estado de los Estados Unidos que lo va a dar. Mira, en materia penal generalmente las sentencias son iguales en todo el mundo, lo que cambia es el procedimiento, el sistema acusatorio en el caso de Estados Unidos es por jurado, en el caso de nosotros es por mediante juez natural, como tal siempre hay un juez natural en los estados estadounidenses, pero quien realmente te condena es el jurado, el director del proceso, en ese caso en lo que hizo por jurado, es el juez y orienta al jurado y le hace saber aquellas condiciones técnicas del derecho que son de fondo y no son de forma. Mientras tanto, la condición jurídica del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado es únicamente de acusado, con derecho a probar su inocencia y la fiscalía estadounidense su culpa. La moneda está en el aire, hasta el momento, ni absuelto ni condenado. Junto a Julio Rivera y Darwin Rodas, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla.